Música Música Bueno amigos nos encontramos en Abón y concretamente yo creo que para mí en una de las bodegas Cumbres de Abón que más prestigio ha dado a esta tierra de las Islas Canarias un vino excelente con nosotros se encuentra pues Manuel Marrero Manuel Marrero es conocido pues yo creo que en toda Canaria sobre todo porque ha sido un impulsor del sector primario en el sector de los vinos y hace algunos años también un impulsor del aceite de oliva cuando en Canarias bueno pues había muy pocos cultivares de olivos él pensó que era justo y necesario sacar adelante una producción olivarera porque eso iba a tener futuro y dicho y hecho y hoy es una realidad vamos a saludar don Manuel buenos días hola buenos días que tal como es que usted hace tantos años después de sacar adelante bueno se puede inclusive hablar esa bodega de Cumbres de Abón que hoy es un prestigio y un éxito para toda Canarias se dio cuenta de que el olivo podía salir también adelante bueno pues buscando siempre cultivos alternativos como hemos hecho todos los canarios durante toda la vida sabes que aquí pues hemos cultivado la caña de azúcar la cochinilla las papas que ya también están retrocediendo bastante porque éramos exportadores y ahora somos importadores desgraciadamente y buscando otros cultivos pues nos acordamos del olivo el olivo porque aquí olivo siempre ha habido el acebuche es un olivo y es un olivo silvestre pero es un olivo y si se daba el acebuche se tenían que dar los olivos trajimos las primeras partidas hace 10 años y hoy en día ya es una realidad ya estamos cogiendo alrededor de 80.000 kilos de aceituna estamos produciendo un 20% aproximadamente de aceite y ya llevamos vendido pues un 75% del aceite hecho ¿Cómo fue el inicio de todo eso? porque costó, hubo problemas de cuajado había que buscar los varietales que se adaptaran a mejorar a esta tierra con el olivo pues empezamos igual que con la viña con la viña hicimos dos reconversiones importantísimas una fue recuperar todos los bidueños que tenía Canarias y en eso tengo que agradecer a La Palma mucho, mucho porque de allí trajimos muchas variedades y entre ellos la Malvacía hoy la Malvacía es el vino que más gloria nos está dando a esta bodega y con los olivos hicimos igual lo primero que hicimos es ir a Gran Canaria y traer un camión de troncos de la variedad verdial y hacer un vivero para ver si esa variedad aquí va bien y luego a la vez trajimos diferentes variedades desde la península de Tarragona traemos Arbequina, Arbosana, Coronequi, Picual y muchas otras Manzanilla, Gordal hicimos un campo de experimentación que se lo pusimos en las manos también al Cabildo de Tenerife para que experimentara el Cabildo de Tenerife ha ayudado, ha experimentado ha mandado a los técnicos a la península y ha ayudado a que vaya creciendo este sector pero aún tiene que ayudar más aún tiene que ayudar más hace falta el laboratorio que están en ellos también hace falta el panel de catas que también tenemos que mandar todavía el aceite a la península para poder analizarlo y poder embotellarlo pero bien, bien, se va avanzando pero hace falta un poquito más y sobre todo el gobierno de Canarias hace falta pues lo que se hizo con el vino con el vino se trajeron técnicos de primera línea técnicos primeras espadas en España en tema de aceite aquí también hace falta en tema de aceite aquí también hace falta para este sector y este sector puede ser tanto o más importante que el vino porque el vino lo bebemos agradablemente y disfrutamos con él pero el aceite lo necesitamos para comer el aceite lo necesitamos para llenar nuestra barriguita de productos de calidad importantísimo lo que ha dicho don Manuel Marrero porque depende muy mucho de esos técnicos pues las técnicas de poda las técnicas de cultivar y todo eso habría que traer esos primeros espadas inclusive está Italia también se habla que es un país gran productor y Grecia para un poco confrontar el conocimiento y que nuestros técnicos también aprendan de Grecia hemos traído hasta variedades la Koroneki es una variedad traída de Grecia y que va muy bien aquí en cuanto a técnicos pues también el Cabildo de Tenerife ha traído técnicos de la península para un momento puntual de una poda pero yo ya no digo un momento puntual porque eso ya lo hemos pasado ahora necesitamos mejorar mejorar en cuanto a producción en cuanto a cuajado en cuanto a las necesidades del olivo puesto que ya sabemos que vegeta muy bien y ya lo ven ustedes aquí al lado donde olivos de 8 o 9 años ya estamos llegando pues a los 60 70 kilos árbol pero tenemos que llegar a los 100 kilos árbol pero además no de uno aislado tenemos que hacer que la media esté en 100 kilos para que sea rentable de verdad y eso los números se hacen muy fácil una hectárea lleva 400 árboles a 100 kilos son 40 mil kilos que a euros son 40 mil euros como en agricultura 2 y 2 no son 4 lo bajamos a la mitad y son 20 mil euros también es más de lo que gano yo y de lo que ganan muchos yo creo que sí que puede ser muy rentable y que no es muy exigente en agua y sobre todo para los agricultores que ya vamos pasando de años nos hace falta pues plantas que no lleven tanta mano de obra el olivo lleva poca mano de obra porque simplemente algunas sulfatadas y la recolección es el trabajo mayor que lleva si se siembran bien alineados y bien sembrados pues se utiliza todo mecanización hemos visto en la península don Manuel maquinaria que inclusive iba pasando iba recogiéndolo y no necesitaba pues el vareo clásico si efectivamente ya hoy está todo mecanizado y además disfrutamos arriba de las máquinas porque ya las máquinas vienen con aire acondicionado y hasta música por lo tanto la agricultura ahora es mucho más fácil es mucho más cómoda disfruta uno en ella pero la administración no tiene que 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 ir en contra de los agricultores tienen que dejarnos trabajar tienen que dejarnos trabajar de verdad esto lo digo de verdad no el agricultor no puede estar llenando papeles todos los días para poder sacar una plantación adelante el agricultor se dedica a producir y los papeles para eso están los técnicos de despacho ¿cuántos productores tenéis ya? pues ahora mismo la asociación está entre 70 70 y pico agricultores ¿y la media que tienen en hectáreas por cada uno de los agricultores cuánto puede ser? bueno hay agricultores que por ejemplo la bodega tiene 20 hectáreas propias y luego hay agricultores que tienen una hectárea 5.000 metros eso es lo bueno que tiene el olivo que se puede adaptar perfectamente a nuestras tierras es poco exigente en agua y lo que sí es importante es plantar lo que lo puedas mecanizar el día de mañana porque yo creo que este año quizás no pero el próximo año seguro que vamos a tener aquí ya máquinas para la recolección de la aceituna como cortaviento en vez de estar sembrando pues otros tipos de árboles que no dan nada el olivo se puede sembrar corta el viento y produce aceite o produce aceituna que esa es otra industria que tenemos que montar en Canarias hay que ver la cantidad de toneladas de aceitunas que se venden aquí aliñadas y se venden muy bien a 12 o 13 euros el kilo eso es una industria que queremos hacer aquí cuanto antes por eso estoy pidiendo cuanto antes que se modifique la ley del suelo y se deje trabajar en suelo rústico a los agricultores no quiero decir con esto que se desmadre todo el mundo pero que se pueda montar una industria en que va en suelo rústico eso sí hoy en día con la inseguridad que tenemos en el campo imagínese usted si usted tiene una finca en explotación y no la vive se la desvalijan usted tiene que vivir en la finca pero es más hay veces que no queda otra necesidad yo he visto señores de 60 años quedarse dentro del goro de un cochino porque la cochina estaba pariendo esa noche y había que salvar los cochinitos porque si no los escachaba y quedarse el hombre ahí dentro del goro del cochino con un poco pinocho y quedarse allí por lo tanto nosotros necesitamos diferencias nosotros no tenemos esas grandes explotaciones donde la normativa está hecha más bien para grandes explotaciones y la ganadería es igual y no solamente eso ya les digo si no hay alguien en la finca yo le estaba diciendo que en mi casa todavía dejo el coche con las llaves puestas pero no es así en todos lados tenemos fincas que nos han robado las llaves las llaves del riego pues varias veces ya hemos decidido por abandonar la finca bueno pues ahora nos encontramos con Tanaira Rodríguez ella es la técnico de cumbres de abona bueno ha tenido que especializarse tanto en la vid como en lo que es el olivar y muy posiblemente dentro de poco también el almendro ¿no? si aquí nunca se para uno de especializarse porque siempre hay planes nuevos de nuevos cultivos y de diversificar el sector que es lo importante pues si te parece Tanaira vamos a hablar un poquito del del cultivo del olivar aquí tenemos dos varietales que nos decía don Manuel Marrero que era bueno pues las que él creía después de de la experiencia que eran las más adecuadas para la zona si estamos viendo se empezó con el cultivo de arbequina porque es una variedad que se adapta muy bien es muy polivalente y hemos visto que en nuestra zona pues se ha adaptado bien tanto vertiente norte vertiente sur zona de costa o zona norte en algunas con algunas dificultades pero que se pueden ir solventando con buenas prácticas de cultivo luego nos decidimos por la arbosana porque ya la base de nuestro aceite pues la arbequina queríamos complementarlo y hacer un aceite más complejo con diferentes matices para eso se utiliza diferentes varietales ¿no? si siempre para que un aceite de oliva virgen extra sea el de máxima calidad dentro de de lo que es un virgen extra tenemos que buscar que pique y que amargue que son atributos positivos la arbequina generalmente lo que más da son aceites un poco más dulces pero vemos que adelantando un poco la cosecha y trabajándola a bajas temperaturas controlando el punto de maduración del fruto y el trabajo en almazara conseguimos arbequinas muy expresivas y luego con la arbosana complementamos un poco esas notas a manzana a hierba un picante más delicado con coroneiki metemos un poquito de flores y cuál le da la fuerza que tienen los aceites de la comarca de Jaén ¿no? un picante y un amargo más potente entonces siempre buscando un producto que se diferencie porque está claro que en cantidad no vamos a poder competir pues tenemos que y nuestro camino hacia la calidad y hace aceites que se diferencian en el mercado apenas con 10 años de historia pero una historia que ha sido bastante interesante porque nos ha permitido ir sacando conclusiones ir probando y al final ir con ensayo y error pues sacas mucho de lo que haces bien pero sobre todo de las dificultades de donde más sacas y dices bueno pues vamos a probar otra cosa vamos a meter otra variedad y vamos a intentarlo evidentemente nosotros tenemos unas condiciones edafoclimáticas privilegiadas para que el olivo se desarrolle somos el último punto en el hemisferio norte donde hay olivos por debajo de digamos por debajo de nosotros ya estaría la zona de Chile Argentina o prácticamente Sudamérica entonces yo creo que aparte de nuestras condiciones de elaborar aceite de calidad somos privilegiados porque sacamos aceites muy temprano y poner un aceite en el mes a principios de septiembre en el mercado es algo que no ocurre en la península inclusive puedes competir con península y con otras zonas del Mediterráneo si exacto las recolecciones tempranas de península los aceites más expresivos se recogen a partir de noviembre incluso mediados finales de octubre dependiendo como venga la campaña nosotros el año pasado empezamos a principios de agosto o sea que tenemos la oportunidad de hacer aceites muy expresivos y además de que lleguen al mercado pronto aquí no se trata de obtener aceite para freír aquí se trata de obtener un aceite que tenga semejanza en calidades en aromas en ese regusto con los vinos de tal manera que el aceite se pueda utilizar para las ensaladas para alinear bueno pues todo tipo de platos y que sirva como un complemento añadido de gran calidad quizás ese es el punto porque antes tenía la idea bueno aceite para freír para esto no 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 el aceite inclusive se puede hasta catar si nosotros estamos haciendo una apuesta muy fuerte por la información al consumidor no solo a nuestros olivicultores porque ahí baja el supermercado y hay olivas hay virgen hay virgen extra hay un girasol alto ley que realmente cada una de las categorías para que el consumidor esté informado y luego decida con toda la información en la mano que a qué producto comprar evidentemente el único aceite que nos ofrece todas las cualidades beneficiosas para nuestro organismo es el oliva virgen extra que es el zumo directo de la aceituna pica amarga cuando ya nos metemos un poquito más y nos pica el gusanillo de los aceites nos damos cuenta que recuerda la tomatera al plátano a la almendra verde toques a hierbas aromáticas vamos descubriendo matices que quizás estemos más acostumbrados a descubrir en el mundo del vino los tintos a frutos rojos maceraciones con notas lácticas a un yogur pero nosotros lo que queremos es que el consumidor esté seguro de que la calidad que nosotros ofrecemos es virgen extra que descubra el mundo del aceite y bueno ya lo máximo sería llegar a que en restauración maridaran nuestros aceites con los platos la verdad es que las producciones van bastante bien teniendo en cuenta la edad que tienen los árboles todavía no son árboles adultos son relativamente jóvenes pero vemos lo importante es ver que cada año aumenta la producción siempre teniendo en cuenta que el olivo es un árbol becero por su naturaleza es un árbol becero un año carga un año descarga pero que si tenemos algunas prácticas culturales que pueden hacer que se maneje mejor esa becería bueno pues estamos viendo que estáis regando por goteo aprovechando el agua hablamos de todo que tipo de agua la conductividad afecta mucho al olivar en general es un árbol que se adapta bien a calidades de agua relativamente malas soporta bien la salinidad por eso también se apostó un poco por incluirlo en esta comarca que el agua es cara y a veces no es muy buena tenemos ese hándicap para muchos cultivos pero el olivo se adapta muy bien es una planta muy rústica se adapta a terrenos sueltos a terrenos incluso le gusta más una tierra suelta y arenosa que un suelo franco un suelo arcilloso quizás un terreno franco arenoso más o menos en esas líneas siempre con buen drenaje porque es muy sensible al encharcamiento y afecta mucho a la raíz el nivel de riego muy bajo bueno siempre tenemos que es imposible dar recetas porque cada finca cada zona cada tipo de suelo es diferente pero bueno digamos que no es un árbol demasiado exigente en riego salvo en momentos puntuales en momentos de floración no le debe faltar agua durante el desarrollo del fruto tampoco sí que es recomendable antes de la recolección cortar el riego para que el contenido en polifenoles que son solubles en agua no disminuya y siempre tener esas características de amargor y picante que se buscan en los aceites de buena calidad hemos visto los plantones que venían de la península la del periodo de adaptación se iban pasando de macetitas más pequeñas a otras mayores y luego se plantan sí siempre recomendamos un estercolado de fondo a fin de mejorar la estructura del suelo a aportar materia orgánica y bueno reservas nutricionales para los primeros años de la plantación y luego ya irlo complementando con diferentes tipos de abonados desde pues podemos utilizar abonado foliar que el olivo lo recibe muy bien abonado granulado depende un poco de cómo esté planteado la finca y el marco de plantación vamos a acercarnos por aquí porque veo que este también tiene bastante este tiene está bastante lleno si la verdad es que este año estamos especialmente contentos con las producciones porque ha sido un año muy complicado digamos que la ausencia de un invierno verdadero en nuestras condiciones marcó mucho el inicio del ciclo se retrasó bastante de hecho el año pasado casi por esta fecha ya había endurecimiento de hueso aquí todavía falta un par de semanas para que ese momento se produzca que además es un momento crítico en el cultivo porque hay que se cae mucho no lo que hay es que cambiar la estrategia de fertilización hasta endurecimiento de hueso digamos que el árbol lo que necesita son aportes de nitrógeno para ir agrandando para el crecimiento vegetativo y a partir de endurecimiento de hueso lo que necesita es potasio para la síntesis de aceite y el engorde del fruto entonces se mide eso es pasear yo siempre recomiendo pasear por el olivar que además que nos aporta ese ratito de tranquilidad hay que conocer la plantación ver en qué estadio del ciclo está y bueno ir adaptando los tratamientos y las acciones a realizar al momento en el que está el árbol nosotros estamos recomendando un marco de un 5x5 un 4x5 a lo mejor estrechar un poco en filas pero no irnos a marcos demasiado estrechos porque se producen sombreamientos el árbol va a estar un poco más estresado entonces vamos a tener que regar más controlar más la poda entonces eso implica también más mano de obra siempre con vista a mecanizar dentro de nuestras posibilidades es preferible quizás pues van teniendo casi unos 4 metros 5 metros con posibilidad de que entre un pequeño tractor a arar bien incluso para luego sacar las cajas a la hora de recoger es preferible pues quizás plantar un árbol menos pero trabajar de manera cómoda porque eso la recogida es uno de los momentos que más manos de obra requiere y al fin y al cabo eso es dinero lo que nos interesa es formar un volumen de copa lo mayor posible para que sin que se produzca sombreamiento para que cuanto más copa tenga la arbol mayores producciones vamos a tener siempre dejando la franja para poder trabajar cómodamente el tractor la hora de recoger que los operarios a la hora de tender los fardos en el suelo puedan trabajar con comodidad veo que también es verdad que son jóvenes también es verdad que son jóvenes pero que veo que normalmente se dividen dos, tres clajos máximo ¿no? sí generalmente es a un pie y luego se abre digamos en tres ramas principales porque eso la poda también viene determinada por el tipo de recolección cuando se recoge como en península con el paraguas lo que nos interesa es un árbol muy vertical más vertical para que el movimiento de vibración digamos que se mueva por todo el árbol y caiga la aceituna más fácil es verdad que arbequina en climas tropicales y subtropicales es capaz de autopolinizarse pero sí que hemos visto que las zonas donde se han introducido otras variedades y sobre todo la asociación arbequina picual el índice de cuajado es mayor pues Lucia ahora vamos a explicar un poco el proceso de elaboración del aceite que seguimos aquí en la almazara la aceituna viene paletizada en cajas de 25 kilos para evitar rotura del fruto inicio de fermentaciones que luego afeiten negativamente al perfil sensorial de nuestros aceites lo primero que hacemos es lavar la aceituna y quitar la hoja ya la lavamos con agua que pasa por un pequeño filtro a fin de retirar una cantidad de cloro que luego puede desarrollar malos olores siempre tenemos que tener en cuenta que el aceite es un producto muy sensible a la captación de olores y todo lo que no deba estar presente naturalmente en el aceite todo aquello que no recuerda al fruto se considera un defecto posteriormente pasa esta máquina la aceituna va cayendo y aquí hay un eje de martillos que va machacando lo que es el fruto la pulpa la piel y la pipa para crear una pasta en este tambor cilíndrico lo que se produce es el batido de la pasta este es otro punto crítico en el proceso de elaboración ya que la temperatura de batido y el tiempo de batido puede determinar las características organolépticas de nuestro aceite demasiada temperatura y batidos demasiado largos disminuyen la carga aromática y dan unos aceites al final un poco más planos en función del estado de maduración del fruto elegiremos y determinaremos el tiempo de batido y controlaremos la temperatura aunque nosotros siempre recomendamos y estamos muy encima de nuestros agricultores de que el aceite no hay que traerla completamente negra sino al inicio del envero para que se mantengan esas características positivas ese picante y ese amargor del que hemos estado hablando a lo largo del programa posteriormente pasa a esta máquina que es un decanter o centrífuga horizontal nosotros utilizamos un proceso de extracción porque utilizamos fuerza centrífuga esta máquina va girando con un diferencial de 3000 vueltas y va creando anillos en su interior el anillo exterior sería el anillo de pasta cuya densidad supera 1 seguiría el anillo de agua porque siempre el fruto tiene una carga de agua que además nosotros en el proceso de elaboración para facilitar la extracción del aceite incluimos un poquito de agua y luego el anillo interior sería el del aceite una vez que el proceso y que la máquina se pone en marcha por esta primera salida que vemos aquí saldría ya el aceite que se podría consumir directamente sería un aceite en rama un aceite algo turbio y luego por la salida posterior saldría la pasta que siempre hemos intentado pues hacer pruebas de compostaje para luego añadirlo al campo al año siguiente porque aunque es un residuo es muy rico en elementos nutritivos sobre todo en potasio que es lo que más demanda el árbol en momentos puntuales del ciclo como les comentaba este aceite en rama ya se podría consumir directamente nosotros dado que queremos mejorar la presentación del producto pues realizamos un filtrado para filtrarlo pues utilizamos un filtro de placas muy parecido al del vino y con unas placas de celulosa específicas para aceite que retiran sólidos en suspensión y hacen que nuestro aceite quede más brillante y luego ya pues embotellamos y etiquetamos y mandamos a los puntos de venta Don Manuel nos han hecho un recorrido por Almazar hemos visto un poquito el proceso y tenemos aquí la mesa donde están bueno pues las presentaciones ya en botella y también los premios porque este aceite ha sido bastante premiado yo creo que con razón la verdad es que estamos muy orgullosos porque esta es la culminación de un proyecto que empezó hace 10 años concretamente el 31 de diciembre del 2005 donde se hizo la primera elaboración y que ya estemos obteniendo pues medalla de oro por el gobierno de Canarias una gran medalla de oro del Cabildo Insular de Tenerife y dos medallas de plata pues es importante pero más que eso todavía es la gran medalla está en que lo estamos vendiendo un aceite que se está vendiendo a 16 euros el litro quien lo diría que en Tenerife íbamos a consumir aceite de 16 euros el litro pues si se ha vendido casi en un 80% la producción y es más vino una empresa la semana pasada de Ohio de los Estados Unidos y quieren en diciembre llevarse un contenedor de aceite y vino para Estados Unidos eso sí que es un éxito eso es un éxito y una noticia importantísima porque es tener toda la producción vendida de aceite y de vino y que podemos seguir creciendo y yo la verdad para los Estados Unidos habíamos hecho algunos pininitos y tal pero cuando una empresa de allá viene acá a interesarse es porque ellos saben que aquí hay calidad y que podemos cumplir nosotros estamos en botella de 250 botellas de 500 y próximamente estará la de 750 a medida que vayamos avanzando incluso a granel en garrafas de 5 litros también vendemos y esto es lo mejor que podemos comer tengan en cuenta que un buen motor necesita un buen aceite para que funcione bien y en los Estados Unidos se utiliza como medicina el aceite de oliva virgen extra que no le confundan con aceite de oliva que después no tiene más que un 10% de oliva o con un aceite virgen que es el 50% o con un aceite lampante y lo llaman de oliva hay que tener mucho cuidado eso de refinados y tal es que viene de refinería por lo tanto el aceite de oliva virgen extra es el mejor vamos a las empresas como hay 15 personas le hacemos una cata allí gratuitamente y le explicamos a la gente la calidad del aceite hay unas diferencias abismales una diferencia tremenda y el aceite se puede utilizar para todo para el potajito para el caldo para freír para la ensalada para todo incluso en el sartén cunde 5 veces más o sea el aceite usted le puede hacer 5 fritos y no pasa nada el aceite sigue intacto en cambio los aceites que vienen de fuera de mala calidad que es la mayoría de lo que nos venden por ahí le das un frito o dos y ya tienes que tirarlo y luego estamos haciendo pues ya te digo otras experimentaciones como es con el jabón tendremos pronto el jabón con aloe vera y aceite de oliva tendremos las aceitunas aliñadas y más cosas pero hace falta que se cambie la ley del suelo para que nos dejen trabajar eso por lo pronto y otra cosa muy importante hemos hablado de todo pero no hemos hablado de donde se puede adquirir principalmente aquí en la bodega de Cumbres de Abona pero donde más aquí consigue unos precios muy buenos comprar directamente la producción pero además los aceites nuestros están en casi todos los establecimientos de gourmet están en el mercado de la laguna están en el mercado de Santa Cruz están en la plaza la candelaria en una tienda que es de productos canarios está muy repartido lo consigue ya en cualquier lado hasta en Santiago del Teide fui yo el domingo a comprar unas almendras y allí estaba Olio Teide también bueno esperamos que los empresarios que se dedican al tema gastronómico a la venta de vinos de aceite en la isla de La Palma también pues nos lleven un producto como este un producto de alta calidad que ya se está bueno pues mandando a los Estados Unidos y que bueno yo creo que es producido en nuestra tierra y lo primero de todo es hay que consumir nuestros productos locales y si es nuestro mucho mejor gracias Manuel y a seguir trabajando y mucha salud gracias Lucho y muchas gracias mil veces gracias porque defiende el sector en esa cámara en esa televisión que yo he visto muchos programas y lo defiende además con mucho conocimiento de causas que es fundamental muy bien gracias gracias